Los interesados en participar deben presentar propuestas tecnológicas innovadoras y prácticas para solucionar diversos problemas planteados en el contexto actual. Los proyectos deben entregarse antes del primero de septiembre de este año y tienen que estar enfocados en cualquiera de las siguientes temáticas. Va encaminado a los temas específicos priorizados por nuestro gobierno. La innovación agropecuaria, la industria, la educación, la tecnología de información y la comunicación, la biotecnología, las energías renovables y adaptación al cambio climático. En el marco de la apertura de esta convocatoria, la empresa privada también dio a conocer algunas estrategias que planteará el gobierno para que puedan estrecharse los vínculos de colaboración entre el Estado, empresa y academia para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Por eso nos hemos propuesto como objetivo dentro de este esquema de innovación la priorización de proyectos estratégicos para el desarrollo de la agroindustria, mejores y sólidos encadenamientos productivos, una nueva cultura de la innovación para las empresas y los emprendimientos, una mejor vinculación de la academia y las empresas para generar nuevas oportunidades de negocio y una mayor adopción de ciencia y tecnología para mejorar la productividad. Sumando esfuerzos en una política de alianza en que estamos las instituciones del sector público, del sector privado, académicos, organismos nacionales e internacionales. No hay otra fórmula, no hay recetas como la suma de esfuerzos, la complementaridad y la sinergia. El CONICIT premiará el proyecto ganador del primer lugar con un fondo de mil dólares para que pueda echarse a andar como idea de negocio. Los patrocinadores del evento también aportarán otros reconocimientos como equipos tecnológicos. En los últimos 10 años que lleva de realizarse este premio han participado 489 proyectos de innovación. De estos, 73 proyectos han sido premiados. Cualquiria Chavarría, Notivos, Notivos.